del Ministerio de Educación y Ciencias ahora en conmemoración a la fecha en que el historiador Ruiz Díaz de Guzmán concluyó la escritura manuscrita de su obra Anales del Descubrimiento, Población y Conquistas del Río de la Plata, más conocida como la Argentina. Este es el contexto por el cual hoy, 25 de junio, se celebra el Día del Libro Paraguayo. ¿Cómo está la salud de la literatura paraguaya? Hace poco se promulgó una ley de la lectura del libro, por ejemplo, que es un gran paso que se celebró el año pasado. Andrés Colmán Gutiérrez, periodista y escritor, buenos días. ¿Cómo te va? Gracias por estar en contacto con nosotros. Muy buenos días, querido amigo y colega. Un gusto saludarte, también a tu audiencia. Y sí, respondiendo un poquito a tu pregunta, yo creo que la literatura paraguaya y la producción de libros en general en el Paraguay están en un buen momento. Diría que en el mejor momento comparado con años anteriores, pero todavía falta mucho por avanzar, ¿verdad? Ahora, este jueves, se inicia la Feria Internacional del Libro, Phil Asunción, que es la mayor feria de libros del país que se hace anualmente. Y estaba viendo el programa y fácilmente te diré que más de 200 libros se van a presentar en esta feria. Ah, mira, qué bueno. Eso es muy buen signo, digamos, entre reediciones y nuevos libros que se están presentando. En todos los órdenes, ¿verdad? Ya hablemos de novelas, poesía, historia, autoayuda, libros infantiles, juveniles, y también una buena cantidad de libros en lengua guaraní, que es otra, digamos, corriente en que se está avanzando. Y siempre, bueno, lo interesante es que hay también nuevos elementos como los audiolibros, los libros electrónicos, lo que significa un poco lo que es la literatura en el siglo XXI. Ahora, Andrés, el nivel de acceso a la literatura en general, y en especial hoy hablamos de la literatura paraguaya, ¿cuál es? ¿Hay alguna medición de venta de los títulos producidos en Paraguay? Sí, lo que hay es un registro del ISBN, ¿verdad? Que es un poco la cédula de identidad que se le da a los libros, y ese registro te da más de 1.000, 1.200 libros por año que se publican con el registro, sin contar aquellos que se hacen con edición propia del autor y que no llevan el ISBN, ¿verdad? Entonces yo hablaría fácilmente de 2.000 libros por año que se publican en el Paraguay en los últimos años, ¿verdad? La venta en la pandemia aumentó mucho porque pareciera que la gente tenía como ganas de leer cuando estaba sin poder salir. Y bueno, después vino como una crisis porque aumentaron los costos de papel, de impresión, etcétera, y bajó un poco la venta en las principales editoriales. Y eso de a poco se está recuperando, ¿verdad? Los libros nacionales son mucho más barato que los libros importados, ¿verdad? Un libro, por decirte, que acaba de salir, no sé, el de García Márquez, fácilmente sale más de 100.000 guaraníes, 120.000, 200.000 y eso cuando es un best seller. Sin embargo, un libro paraguayo está en promedio entre 50.000 a 80.000, 100.000, la edición es como más elaborada, ¿verdad? Entonces, de a poco se está demoliendo el mito de que al paraguayo no le gusta leer, de que al paraguayo no tiene en su canasta familiar comprar un libro como si compra cerveza, como si compra leche para los hijos, etcétera, ¿verdad? Eso de a poco se va superando. Y yo creo que iniciativas como la que empezó el amigo obetense Aníbal Barreto de distribuir bibliotecas callejeras por todo el país. Hoy hay fácilmente más de 200 bibliotecas callejeras sembradas en todo el país. Ahí en Colón de Oviedo hay seis que falta revitalizar. Eso contribuye mucho y desde el año pasado el Ministerio de Educación empezó esta campaña NERI, que es derotar de bibliotecas, escuelas y colegios y eso también va creando un hábito importante. Así que yo creo que estamos avanzando de a poquito. Ahora, Andrés, yo te quiero contar algo porque siempre compartíamos en Coronel Oviedo cuando se hacía la Feria Internacional del Libro. Se reedita y desde este año tendremos la Feria del Libro y de la Ciencia aquí en Coronel Oviedo con la organización de la Gobernación del Caguazú. Para nosotros fue una noticia muy interesante, más con la incorporación del componente de ciencia. Buenísimo, porque la Feria de Coronel Oviedo de Caguazú llegó a ser en algún momento la segunda más importante del país en el interior del país después de la encarnación, que sigue siendo yo creo que una de las principales fuera de la capital. Y Coronel Oviedo se posicionó como la segunda Feria del Libro y lamentablemente eso se había cortado hace algunos años, ¿verdad? Se hicieron intentos más pequeños, pero yo creo que si ahora se reaviva, yo creo que Coronel Oviedo va a recuperar ese psiquial porque ya hay una práctica, una tradición de amor al libro y de participación de la ciudadanía. Andrés, ¿cuál es el último título tuyo? Yo estoy presentando este domingo un libro que se llama El hombre que fue chofer de Stroessner y Mengele, que es una segunda parte de mi libro Mengele en Paraguay, que creo que fue uno de los que más tuvo impacto. Y bueno, después de publicar el libro muchísima gente me aportó más datos, fuimos recopilando, investigando. Y la historia central es un personaje de encarnación que murió el año pasado, se llama Federico Schultz, que fue chofer de Stroessner en el 58, 59 y 60, cuando hacía su servicio militar en el batallón escolta. Y bueno, Stroessner le pidió, bueno, eso confesó él el año pasado a un amigo, de que Stroessner le pidió que lleve a un alemán a Juanao en el 59 para esconderse en la casa de Alvancruc, ¿verdad? Y bueno, eso confirma, y bueno, después él descubrió que se trataba de Josef Mengele, ¿verdad? Entonces eso confirma que Stroessner personalmente protegió a Mengele. Mira, la sincronización de esos datos incluso lleva a esta conclusión, Andrés. Sí, no está plenamente confirmado, y bueno, a eso se suman una cantidad de datos que estoy publicando, entre ellos la espada que el aviador nazi Hans Ulrich Grudel le regaló a Stroessner, y bueno, que un coleccionista lo tiene, me permitió sacar fotos, me permitió publicarlo en el libro, y bueno, entre otros varios elementos inéditos que estoy revelando en este libro que se va a publicar, se va a presentar este domingo 30 a las 18 en la Feria Internacional del Libro Fila Asunción, que está ahí en el Centro de Convenciones Mariscal, en Villamorro. Andrés, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estos datos, y éxitos en el lanzamiento de este domingo. Muchísimas gracias, muy amable, y un gran abrazo para todos los amigos de Coronel Oviedo. Igualmente, Andrés.